Solo me siento y un frío intenso cubre mi alma y me quita la calma Te pienso y no duermo, me acechan recuerdos, mis ojos se mojan y lágrimas que lloran por tu amor Solo por tu amor regresa mi corazón Solo quiero decirte, me siento muy triste, busco y no encuentro alguna razón A tu decisión y mi corazón va a estallar si no vuelves a mí Vuelve por favor Me desespero y ya no puedo más Miro a mi alrededor, solo hay soledad Horas que pasan, los días se alargan, me siento perdido Regresa a mi vida por favor Vuelve por favor, sin ti ya no tengo razón Solo quiero decirte, me siento muy triste, busco y no encuentro alguna razón a tu decisión Y mi corazón va a estallar si no vuelves a mí Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve, vuelve a mí Solo quiero decirte, me siento muy triste, busco y no encuentro alguna razón a tu decisión Y mi corazón va a estallar si no vuelves a mí Y mi corazón va a estallar si no vuelves a mí Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve por favor Vuelve, por favor Gracias por ver el video.